Beatriz, yo creo que no es solo historias, cuando uno tiene una persona que se dedica a estas actividades tan especiales, siempre es rico tenerla presente, solucionar las dudas directamente desde la persona implicada. Y qué rico que estás aquí, Alejandra Echeverry, modelo plus size. ¿Cómo estás? Bienvenida a Vitrina Trendy. Muchas gracias, no, súper bien, súper contenta de estar acá, un poquito nerviosita, pero súper bien. Bueno, Alejandra, para nosotros es un placer contar contigo aquí hoy en Vitrina Trendy, especialmente porque cuando uno conversa contigo uno empieza a derribar mitos. Yo precisamente recientemente hablaba con una marca de talla plus size y decía la moda no tiene tallas. Yo creo que tú en esta experiencia que tienes desde el modelaje de la talla plus size, sí que debes derribar mitos permanentemente y encontrarte con personas, con talentos, con marcas que te reafirman tu trabajo y tu saber. Sí, claro que sí. Mira, para mí antes era súper complicado porque normalmente la moda era para las niñas 90, 60, 90. Entonces encontrar pues un jean o alguna blusita, un vestido que nos quedara bien era muy complicado. Pero ahora, ahora pues yo comencé hace tres años, un poquito más, tres años y medio con este cuento de las mujeres reales. Entonces es súper bueno porque ya no se siente como excluido. Encontramos todo tipo de tallas, la ropa es divina también porque pues muchas veces nos tocaba pues ponernos como más señoras y todo no. Y ahora la moda es súper juvenil, es súper rico. Pues yo me siento súper feliz. ¿Y cómo fue ese comienzo? ¿En qué momento? O sea, yo sé, tres años atrás tú dijiste, bueno, aquí hay una posibilidad para mí, hay una posibilidad en el modelaje. ¿Cómo fue llegar a ese momento de tu vida? Bueno, la verdad, yo empecé pues como a ver que las mujeres, trocitas, plus, empezaron pues como con esto. Y yo fui a Informa Models, a una agencia. Allá pues comencé con todo súper bien. Derribaron un montón de miedos que tenía en mí, pues por el miedo a hacer vista pública porque era trocita o el temor de no ser pues como alguien del medio por eso mismo. Yo creo que las mujeres de talla plus size como tú son muy importantes. Beatri, tú que eres experta en moda es que nosotros podamos ver la mujer real, que podamos ver en las prendas realmente que queremos comprar a esas amigas, a esas hermanas, a esas primas que uno dice, esto está muy lindo, pero es verdad, uno anteriormente siempre tenía, pues iba así como que la mujer era delgada, la modelo era delgada y hoy estás tú que además eres hermosa, pero también aparte del modelo, ¿qué hace Alejandra? Bueno. ¿Qué le gusta? Yo hago de todo. ¿Y cómo comparte además su quehacer diario con el modelaje? Bueno, la verdad yo estudié psicología, no trabajo en ello y cuando me metí en el medio del modelaje también me empezó a gustar mucho el maquillaje. Sí. Entonces me metí a estudiar maquillaje, soy maquilladora pues profesional, me encantan los medios audiovisuales, me fascina el maquillaje pues como de crear personajes, más como efectos especiales y en este momento estoy pues como terminando un curso sobre eso, entonces de que hacer caracterizaciones, no sé, heridas. Apenas para Halloween. Sí. Otra manera de expresar también tu talento, ahí estamos viendo algunas imágenes de tu cuenta de Instagram, ¿cómo ha sido, mira por ejemplo aquí qué guapa te ves, cómo ha sido enfrentarte al espejo durante estos tres años? ¿Ha cambiado algo en ti y contribuyes a que cambie también en otras mujeres, Alejandra? Sí, total, la mayoría de mis publicaciones van dirigidas a las mujeres plus o mujeres reales porque en realidad pues es lo que somos, todas somos mujeres, a que nos amemos, a que miremos lo que hay en nosotros, a que es que no tenemos imperfecciones, somos así y Dios nos creó así perfectos, entonces si tengo un rollito de más ámalo porque pues está en ti y eres un milagro, ¿cierto? Claro, qué malo. Hacerte por ejemplo estas fotos que acabamos de ver, ¿era un vestido de baño, era un panty estilo cachetero? Sí, era un panty y si ves la monté sin retoques ni nada, entonces se me ven las celulitas y las estrías que puedo tener porque pues a todas nos dan. A todas, indudablemente. A todas las marcas o plus, ahí está. A eso van mis publicaciones porque pues obviamente las marcas algunas las retocan por belleza, sí, estética, pero más que eso, más que mostrar que yo soy modelo, más que estar en marcas es mostrarle a todas las personas, a todas las mujeres que sí tenemos cositas. Naturalizarlas, mostrarlas sin filtros y sin prevenciones. Has desfilado en ropa interior, yo creo que te he visto en campañas de ropa interior. De Laura, Laura, ropa interior. ¿Cómo es ese momento de uno llegar y decir voy a modelar ropa interior? Porque es también, no sé si exagero, un momento de verdad para todas las mujeres y creo que coincide con lo que tú dijiste al comienzo, es encontrar las marcas que se parecen a nosotros o que nos entienden a nosotras. Sí, no, pues al principio te dije que cuando yo llegué en forma de ribaron un montón de cosas, cuando yo entré yo dije jamás voy a hacer ropa interior, jamás, yo tengo mucha celulita. Así que dijiste fírmeme el contrato sin ropa interior. Sí, total, total. Pero la primera, el primer trabajo de fotos que me tocó fue ropa interior. Entonces ahí empecé yo como, pues para acabar de demostrar, me tocó con unas niñas flaquitas, con las piernas tonificadas, pues. Y yo decía, ay no, pues qué miedo, será que sí. Pero cuando me metí a las fotos, me metí en el cuento, el fotógrafo, estás divina, no, pues míralas, mírate, todo, estás perfecta para esto. Aleja, yo me quito el sombrero ante ti, ante todas las modelos, porque yo de posar pierdo todo completamente, lo mío es otra cosa. Pero definitivamente sí quiero que nos cuentes cuáles son esos retos que te has encontrado en esos tres años. Porque si bien llegas a la agencia, derribas tus miedos, te empoderas, pero después de ahí viene el trabajo duro y es responder a esa confianza de las marcas, a entregarlo todo, a darlo todo en ese perfil tuyo como modelo. Bueno, ¿sabes qué? Para mí fue supremamente fácil, porque tú llegas a las campañas, a las fotos y todo, y la gente trabaja en prueba a ti, en hacerte sentir hermosa, en que te ves perfecta, en todo. Entonces, el autoestima sube. Yo digo que para mí ir a fotos es lo máximo, porque allá llegan, te dicen, no, estás divina, no, mírate cómo quedaste en esta foto, no, pues súper bien. Alejandra, si en este momento nos está viendo una chica que te ve y dice, me veo reflejada en ella, o una mamá que dice, yo quisiera que mi hija la escuche hablar a ella y escuche su confianza y cómo ha sido su proceso profesional. ¿Tú qué les dirías después de lo que has vivido y de verte hoy, por ejemplo, luciendo tu figura, no la estás escondiendo, estás guapísima, te pones unos jeans ajustados, tiene desgastes, vas de tacones altos? ¿Qué les dirías a esas personas que nos están viendo en la casa y que de pronto son la Alejandra de cuatro o cinco años? Exacto. Bueno, no. La verdad, el cuerpo es un templo y hay que amarlo, ¿sí? Entonces, pienso que es más como tú eres. Si tú eres buena persona, si eres buena madre, buena hija, buena hermana, buena amiga, las demás personas se van a ver hermosas. No, porque el cuerpo es para transmitir. Entonces, no importa tanto eso, transmite lo que hay adentro. Yo creo que eso es muy importante, Beatriz, el mensaje que dices también, porque no es solamente esas Alejandras de hace cuatro años atrás, sino también muchas veces las familias, que incitan a las niñas que quieren ser modelos a volverse delgadas cuando pueden ser perfectamente mujeres y modelos exitosas con su talla. ¿Qué tienes para decirle también a esas mamás, a esas familias? Los tiempos han cambiado. Ya no necesitamos unas 90, 60, 90, pues aunque son hermosas, nadie lo va a negar. Total. Pero seamos reales, digamos, con lo que vemos en el diario. Vemos a mi mamá, vemos a mi abuelita, vemos a mi amiga, a todo el mundo. Y hay que convivir con esto, hay que amarnos así, porque es lo que tenemos. Y obviamente, pues, uno debe trabajar en mejorar, pero igual somos como sin estereotipos. Sí. Alejandra, en la experiencia de la moda y en la experiencia que a veces comparto, Caro, con las mujeres, siempre escucho que su duda está unida a otra persona o a un comentario de alguien más. Entonces, la duda sobre si me pongo esta ropa o no, sobre si mi cuerpo se ve de tal manera o no, bien o mal, siempre viene unida a alguien que lo comentó. Ya sea el hijo, el papá, el esposo, el novio, siempre viene atado a alguien más. Sí. ¿Tú te liberaste de esas ataduras que implican a veces esos comentarios? Sí, la verdad lo tuve que hacer. Lo tuve que hacer porque yo siento que las personas, así sean allegadas o no sean allegadas, no hablan sin saber lo que sientes. Entonces, el que me digan eso va a bajar mi autoestima, me va a empezar a destruir, me va a empezar a generar dudas y todo. No, debemos amarnos tal cual somos y empezar a hacer lo que a nosotros nos guste sin trabajar en pro a otra persona. Así, solo así, uno es feliz. Lo quise enfatizar mucho porque es algo fundamental y yo lo encuentro todo el tiempo cuando las mujeres me dicen, es que no me pongo este vestido porque mi mamá me dijo que, mi esposo dice que, mi hijo dijo que. Y yo digo, no, hablemos de ese vestido sin pensar en esas voces. Entonces, yo creo que tú también decidiste hacer eso, Alejandra. Total, no, es que, o sea, para entrar en el mundo en el que estoy, uno lo debe hacer. No, y no solamente para entrar en el mundo, para vivir feliz. Debes hacerlo porque si no, te vas a matar la cabeza pensando siempre en lo mismo, en que a la otra persona no le gustó, no, ¿cómo así? Es que a mí me gustó. Yo lo quiero hacer, esto me hace feliz, esto me hace sentir bien, entonces, ¿por qué no hacerlo? Sí, claro. Alejandra, eres psicóloga de profesión, pero no estás en este quehacer, estás en el maquillaje y en el modelaje. ¿Qué retos tienes para ti en estas dos líneas que trazaste para tu vida? ¿Los piensas de pronto llegar a combinar en algún momento? ¿Te pones ya muy exigente cuando te maquillan en las fotografías y dices, ay? Porque yo digo que, pobrecitos los maquilladores, yo porque maquillar a una maquilladora debe ser, pues, durito, porque a uno se le como, que se le agudiza el ojo, entonces uno ya empieza a mirar y es como... No me difumino bien. Sí, o no hay simetría, o mira, esta ceja está diferente a esta, entonces sí es más complicado. Y en cuanto a qué quiero llegar a hacer, pues, no, yo me sueño con hacer películas, maquillar, pues, para las películas y todo. Yo sé que el modelaje es una carrera de poco tiempo, entonces sí me gustaría, pues, como empezar a, ya, pues, con las modelos, a maquillarlas, hacer, pues, no sé, televisión, todo eso. Sí, Alejandra, hay una modelo que es muy, muy reconocida desde el tema plus size, pero también desde la manera como se ha identificado ella ante el mundo y defiende su cuerpo, su figura, todo lo que tiene ella para expresar y es Ashley Graham. Ajá. Quiero saber si la conoces, si la sigues, si su historia acaba de tener bebé, y ha mostrado con toda tranquilidad sus estrías, la panza prominente, el momento en el que amamanta a su bebé. Creo que es una mujer que nos reconcilia a las demás mujeres con nuestro ser y con nuestro cuerpo, Ashley Graham. Sí, incluso cuando comencé, me puse a seguirla y a verle mucho el Instagram y yo decía, pues, esta mujer es espectacular, si ella se siente así, si puede hacerlo, ¿por qué no yo? Pues, es que es algo que todas podemos hacerlo, sentirnos bien, amarnos así, tal como somos. Entonces, ella, incluso pues, sin saberlo, por allá en la otra parte del mundo, me ayudó mucho. Bueno, pues, que hayan muchas más Ashley Graham y Alejandra Secheverry en el mundo. Sí, en el mundo, las necesitamos de verdad. Sí. Alejandra, gracias por acompañarnos, por inspirar y por ser tan honesta a la hora de compartir tu trabajo y tus emociones con nuestros televidentes. Muchísimas gracias. Bienvenida siempre a Vitrina Trendy. Gracias. Y estás muy bonita. Muchas gracias. Algún día nos maquillamos con ella bien. Claro. Por favor. Pero no de efectos. No de efectos. Gracias. 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 Gracias.